¡Mantened las distancias! Es mi deber soportar esta cara. ¡Que la muerte te libere de tu locura, Leoric! ¡Trainores! ¡Incluso muertos los ejércitos de camionas obedecerán a su rey! ¡Aunque tú te vienes! ¡Incluso muertos los ejércitos de camionas! ¡Me falta furia! ¡Incluso muertos los ejércitos de camionas obedecerán a su rey! ¡Incluso muertos los ejércitos de camionas obedecerán a su rey! ¡Incluso muertos los ejércitos de camionas obedecerán a su rey! ¡Era un momento en lo que te luna! ¡Incluso muertos los ejércitos de camionas obedecerán! ¡Posible damals! Me falta furia. Me falta furia. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Esta es la gente de Alaric? No, los han corrompido. ¡Toma la colina, hermanos, que no se la quede esta escoria! ¡Marsuria! ¡Marsuria! ¡Marsuria!